Repone con las manos Independiente a través de Cezano, se mueve y la pide Mena, la pelota para Juani, ahí la va tocando con Payela, Payela que va a meter el centro de cabeza a la avenida sacando como podía Pereira, el balón que le queda a Palaro, el remate, el remate de Palaro, la mano, la mano salvadora de Julio Arevalo para mandarla al córner, ahí tiró de esquina para Independiente. Qué buena resolución de Palaro, porque amaga el pase atrás, con el giro se acomoda para la zurda, no duda, saca un muy buen remate, más que atento estaba Arevalo para mandarla al tiro de esquina. La pelota que le va quedando a Cezano, el toque hacia atrás para Federico Palaro, el enganche de Palaro, el centro de Palaro, y se puede creer lo que se acaba de perder Independiente, Maxi Luque quiso abrir las piernas para dejarla pasar, la chocó y la sacó por el fondo. Se la sacó su propio compañero. La árbitro que le llama la atención, a quien hace Sano y el jugador de Huracán que lo está marcando, no alcanza. Sano y Cuello es. Va a venir el centro de Caruso, viene el centro, arriba cabeza de Sokol. ¡Gol! ¿Y quién? ¿Y quién si no? ¿Quién si no? Iván, 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 el destructor de redes, Iván Cosiarini, Iván, el que se eleva y cabecea y mete el parietal abajo. Contra el palo, nada que hacer para Arevalo, Iván Cosiarini pone a Independiente arriba, Independiente 1, Huracán 0. Sin duda alguna, nada para hacer, tuvo Arevalo, una fórmula ya conocida y repetida en Independiente, tiro de esquina de Caruso, la aparición de Cosiarini que se elevó más que todos, mentió, un cabezazo imposible de contener para el 1, ganándole a todos en lo alto, se adelanta Independiente en 17 minutos. Ahí, discúlpeme porque tenía un niñito que me estaba hablando acá, Arevalo, la devuelve Cosiarini, la tiene a Fatato, el toque para Cezano. La descarga con Mena, pasó ante la marca de Bobo, sigue Mena, va Mena, le engancha hacia dentro, va a sacar el remate, palo, 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 la pelota que pega en el palo, tres dedos de zurda a colocar. Qué buen remate de Juan y Mena, la pelota que pegó en el palo, se salvó el globo. Muy buena jugada, porque primero que mete el recorte en diagonal, va dejando a la marca en el camino. Ahí, tiro libre para Huracán, viene el centro con los puños, sale Arzuaga, cuando todo, cuando todo el banco de, no, la hinchada de Huracán pedía penal, la pelota la va teniendo Lázaro, el toque de Lázaro para que vaya Leguizamón hasta el fondo, el centro de Leguizamón. El toque a la pasada de Bértola, nos llega a darle dirección, la pelota que se pierde por el encostado, repone Independiente. Te digo Rubén, jugada para revisar, para volver a ver, se venían tomando entre Afatato y Pereira, caían los dos y bueno, la gente de Huracán que pedía penal. Tira tiene Palaro, el freno de Federico, el pelotazo para ponerlo, habilitar a Caruso, 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 Caruso. La mordió Caruso, la agarraba mordida. Impactando mal a la pelota con pierna zurda. Leguiza que jugaba, el balón que le queda a Federico Bobo, el centro, cabezazo, Arzuaga, Arzuaga ante el cabezazo de Gino Gardela. Impresionante, no, perdón, el cabezazo fue de Leguiza. Impresionante la reacción del uno. Tremendo, porque primero se adelanta como para ir a cortar el centro, ve que no llega y se planta, Arzuaga, se anticipa Leguiza de cabeza y después a puro reflejo le saca esa pelota y en dos tiempos se la termina quedando el arquero Independiente. Qué reflejo, por Dios, cómo contuvo ese cabezazo de Leguiza que había anticipado muy bien en la diagonal. La tiene Caruso, el centro de Orlando. ¡Arévalo, Arevalo, Arevalo! Muy temprano, pero el coreano seguiría manteniendo su lugar en los puestos de vanguardia, mientras que se le complica mucho la clasificación al globo. Hay salidas del arco para Arevalo. Ya vamos a estar con la palabra de Francisco, que seguramente le ha extraído algún datito, ¿no? Cuando la va teniendo, mirá, la robó Caruso, Orlando que va, el toque para Maxi, Luque... ¡Gol! ¡Gol! La Independiente de Maxi, 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 Maximiliano, Luque. El robo de Caruso, el toque para Luque, la definición del 9, cruzada al palo más lejano de Arevalo. Y ahora Independiente tiene dos, huracán nada. A los 29 minutos, el 2 a 0 en favor de Independiente. Un Caruso que no dio la pelota por perdida, la robó bien, todo lícito. Habilita el número 9 que le devuelve la confianza a Cuello de haberlo mantenido en el equipo titular. Con goles, convierte otra vez por segundo partido consecutivo, Maxi, Emiliano, Luque. La va teniendo Lencioni, abre la cancha, el toque hacia atrás para que vaya saliendo Cuello con un largo pelotazo. La devolución es de Cosiarini, ya la tiene Pierella, perdón. Tocaba para Aguirre, la saca por el costado cuando presionaba Leguizamón. La pelota es de Huracán. Leguizamón que intenta buscar a Carpinetti, la pelota que le queda a Gardela. Gardela que tiene, toca para Leguizamón, el enganche 1-2 en el camino. Cuando sale desde el fondo para sacarla, Fatato, la pelota que rebota en Carpinetti. Hay falta con la mano y si rebota en la mano de Carpinetti, hay tiro libre que favorece Independiente. Te digo, otra para revisar, ¿eh? Sí, señor. Complicada. Yo no sé si no había falta de Cosiarini. Sobre Gardela. Sí. Se estaba llevando todos los rebotes del jugador de Huracán, progresaba. Creo que se la corre justito y le cometí infracción Iván. La pelota que le queda nuevamente al globo. La va teniendo en la individual. Cortaba Cezano, sale Payela. Recupera el balón Carpinetti, lo mete adentro. Arzuaga, Arzuaga, que vuela y se queda con la pelota. Va a venir el tiro libre. Jugada inmejorable. Caruso por arriba. Ah, palo. La pelota que pegó en el palo ante la mirada de Julio Arevalo. Se acaba de salvar el globo. Tremendo remate de Caruso. Ya la tiene Carpinetti. Quiere meter la contra con un largo pelotazo para ponerla a correr a Lázaro, que ganó la posición de Cezano. Va Lázaro trepando por el medio. Espera Gardela. Prefiere el toque atrás para Bobo. El remate de Bobo. El equipo de Huracán quiere descontar en pelota detenida. Va a venir el centro de Lázaro al primer palo, al punto del penal. Ganó en Soledad. ¡El remate! La pelota por arriba. Es un córner corto y más abierto. Dos hombres en barrera. Comodó Arevalo. Va a venir el centro de Caruso. Quiere aumentar en esta detenida. Viene el centro. ¡Cabezazo! ¡Gol! Pero es que digo gol. Golazo. ¿Cómo fue a buscar esa pelota? ¿Cómo la impactó con el parietal izquierdo? El jugador casaca número 8. Federico Palaro. Independiente 3. Huracán 0. Coincido totalmente Rubén. A los 31 minutos llega este golazo de Palaro. Un tiro libre. Perfecto. Ya se venían mirando los dos futbolistas. Sabía Caruso que la tenía que tirar a la olla. Podríamos decir. Bien al medio del área. Para que llegara a la carrera Palaro. Un testazo imposible de detener para Elévalo. Y llega el tercero independiente. Como les decía. En 31 de complemento. Pero yo para mí me voy a quedar con ese hombre que recién acaba de tocar la pelota. La va bajando Luque. La pelota para Catanio. La tiene Martín. Engancha para un lado. Para el otro. ¡Repate de Martín! ¡Valoré! 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 ¡Valoré!